No, 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 no Recordos, nunca morirán, no, 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 no Recordos, siempre hay estar Me levanto muy temprano para generar dinero Las horas son muy largas, los ingresos son pequeños Mi búsqueda continúa por una estabilidad Las barreras son muy grandes y mis sueños aún más Una familia en casa son bocas pa' alimentar Los putos que no me doy a mi hijo no le voy a negar Pero más que mi dinero, mi tiempo le quiero dar Más que un juguete, muchos besos regalar Más memoria con su padre, no memoria material Que aprenda de la humildad, no de un mundo artificial Que ande por buenos pasos o llegable y ser real Errores que cometiste, no los vayas a acoplar No quiero un trabajo estable, yo quiero mi libertad Ser dueño de mi tiempo y la vida más disfrutar El tiempo no perdona, la zarruga está llegando O el cuerpo poco a poco ya se va debilitando Cada fin de mes la renta me están cobrando Cada fin de mes los bancos me andan llamando Dentro del buzón más cuentas acumulando Todo ese estrés me tiene enfermando Mirando hacia el cielo pido Dios me fortalezca Que el día de mañana no falte un pan en la mesa La familia unida entre alegrías y tristeza Que malas tentaciones no se cuele mi cabeza Siguiendo pa' adelante siempre voy a batallar Si me caigo me levanto y no me vuelvo a tropezar De lo mío y tus errores mira yo aprendí papá De los golpes que me diste nunca me voy a olvidar Tus lecciones fueron duras tratándome de educar Malcriado me porté y hasta me puse a robar Recuerda que mi niñez a mi me faltó mamá Ya la edad de 11 años tú tuviste que viajar De los golpes en la vida no quiero ser víctima Después de cada noche oscura hay un nuevo amanecer Veo las cosas claras en lo alto de mi techo El odio y el rencón ya no abundan en mi pecho Perdonar los hechos se aclararon ya los hechos Sin embargo los recuerdos siguen al acecho La maldad abulte en este mundo tan estrecho Chacho a mi me dijo ponlo otra mejía a Beto Paguemos con amor en esta jungla de concreto Busquemos la verdad y a Jesucristo en el trayecto Espero conocer la envidia y no después de muerto Este es mi legado pa' mis hijos pa' mis nietos Rendirte en el camino no paga tu presupuesto Para ser sensible vieja créeme me esfuerzo Pero mi corazón anduvo congelado y preso Julia se marchó y hasta ahorita me choca eso Su mente se nubla y la se me tomó cuenta en eso Se olvidó sus hijos y hasta quien eran sus nietos El habla lo perdió sus ojos, amor tras mi tía En mi sueño yo le busco a mi negrita llene vida Yo sé que hay mi ángel que me cuida desde arriba Presente en las tres veces que casi pierdo la vida No olvido mis raíces de lo poco que tenía Mi viejo dirijillo soñaba en el covita Na 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 Recuerdos Nunca morirán Nunca morirán Na 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 Recuerdos Siempre ahí está Na 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 No 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 No